Las reflexiones del Dr. Shin Antes de que La vida, los años, la capacidad física, la edad y muchos factores son primordiales en el camino de un guerrero de las canchas Un futbolista de barrio seguirá en el rectángulo verde mientras el cuerpo se lo permita Joven o viejo, flaco, gordo, alto, chaparro No importa nada de esto mientras se tenga el corazón lleno de pasión y tiempo en el reloj de la vida Siempre existirán las ganas de estar ahí así sean minutos o partidos completos Pero recuerda que Juega de delantero pero antes de que los goles se sequen y la juventud se marchite Juega de volante pero antes que te falten pulmones y solo te den pase de ida pero ya no de vuelta Juega defensa pero antes de que tu fuerza se agote y la velocidad del joven rival te deje atrás Juega de portero pero antes de que los reflejos hagan estragos y la vista no alcance a desviar un disparo a puerta Juega de técnico cuando tu físico no dé para más pero tu conocimiento y experiencia dé para mucho Juega de aguador o asistente cuando tus hijos o nietos necesiten un apoyo en el campo Juega de hincha cuando el corazón esté intacto y las ganas de apoyar siempre estén vigentes y si juegas de directivo solo no olvides tener la remera debajo del saco y los pantalones cortos por abajo del arco porque uno no debe olvidar de donde viene y en donde comenzó esa larga y fructífera travesía Hasta pronto